Mami tú y yo limpio, he estado en las casas de diferentes personalidades. Qué bien. Una pregunta, señor. Para hacerse el dinero hay que vestirse así. Lo que pasa es que esta es la ropa de trabajo. Ah, muy bien. Bueno. Es que a mí no sé, porque estaba montando bicicleta. Y el pan me dio un golpe. Choqué. Ah, yo pensé que era por otra cosa. Como las bicicletas tienen sillín. Pues no tenía, señor. Tu persona que era bolivita. Ah. Sí, pues ya se nadie lo conoce. Entonces. No, está bien. Contratado, señor. ¿Por dónde empezamos? Sencillamente, yo lo que necesito es que usted me deshierve bien el patio. Me limpie toda el área común. Ese es su trabajo. ¿Hay manguera para arrollar? Sí, sí, sí. Para un bañito primero, yo primero. Sería bueno, sí, señor. Pase, por favor, por ahí por la terraza. Eh, después hablamos cuánto va a cobrar y eso. Sí, sí, no se preocupe. Está bien. Usted va a cobrar a mí. Adelante. Adelante. Salud. ¿Cómo está? No. Aspirina. ¿Bayer? ¿Pero qué tú haces aquí? No, eso te pregunto yo a ti, vestida de esa manera, aspirina. Bueno, lo que pasa es que en el periódico yo lo vi, que yo me metí en las redes y vi que estaban necesitando una muchacha de servicio. Yo vine aquí, pero yo no sabía que era tú. No, espérate, 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 aspirina. ¡Apirina! ¡Bayer! ¡Apirina! Tú fuiste mi novia. Sí, y tú fuiste el marido mío. ¡Pero, Bayer, no has cambiado! No, sí fue igualito. Eh, aspirina. Yo lamento que tú te hayas casado con otro. Yo sabía que si es Bayer es bueno. Pero lo que pasa es que yo no sabía que en ningún momento que tú eras el que estabas solicitando la muchacha de servicio. No sabes la alegría que me da volver a verte, aspirina. Tú te fuiste. No volví a verte. Me dijeron que te casaste con otro hombre. ¿Por qué hiciste eso? ¡Oh, por Dios! ¿Por qué hiciste eso, aspirina? Sí. Bueno, hay otro que tú... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que... Bueno, lo que pasa es que en realidad yo... Yo nunca te olvidé. Cada vez que me dolía la cabeza pensaba en ti. Sí. No sé por qué, pero... Yo... Yo hice mi vida, Bayer. Yo... Yo me casé con una persona. Sí, sí. No me ha ido muy bien. Coño, coge ahí. Esa persona... Esa persona ha sido un raca-vaca. Sí, sí. Ha sido muerto de hambre. Yo lo sabía, yo lo sabía. Él me prometió muchas cosas y... Aspirina, yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo lo sabía que no te iba a ir bien porque el hombre que siempre te amó y aún te ama porque no te he podido olvidar, coño. Soy yo. Pero no puedo aceptar el trabajo. Perdona, perdona. No, no puedo aceptar el trabajo. No, no, no me hagas eso, aspirina. Qué bueno volver a verte. Sí, pero no me hagas... Simeona. Yo sí, sí. Yo sí. Yo sí. Yo sí. Yo puedo. ¡Apirina! ¡Apirina! Eh, sí. Pues, ¿dónde empiezo, entonces? Ya le dije que me empiezo a limpiar el patio. Óyame. Haga lo que usted quiera en el patio. Limpia de sollines. Hágan de todo que yo tengo que ir a buscar a una persona. Ok. ¿O está bien? Ya. Y ahora... Acá, por favor. ¡Apirina! 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 ¡Por favor! ¡Venga, acá, coño! ¡Apirina! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está bien! Yo quiero darte el trabajo, pero me siento mal. Yo siento como que estoy perdida. ¡Yo no puedo! ¡Apirina! 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 Ya, pero entonces, ¿dónde está...? ¿Dónde dejó el cepillo? ¡Valle! ¿Y qué es tu boca aquí? Pero... ¿Qué es tu boca aquí? Bueno, yo estaba... Yo vine aquí porque están solicitando a una muchacha de servicio y vine para que me den el trabajo, pero ¿tú estás trabajando aquí? Pero yo empecé aquí ya a trabajar, a pirina. Pero... Yo es... que englobente y dulce, soy yo. Pero... Pero es que no... ¡Ay, Dios mío! Yo... Pero tú... Pero tú también te apuntaste para que... Sí, sí, sí. Yo le dije... Yo le dije al señor que... que no iba a aceptar por nada. No, no. Pues es mejor que trabajemos los dos, pero... No me le pongan la mano de salami, que ya yo lo... ¿Qué? Sí, entonces... Podemos echar para adelante, fija. Y así... Trabajar los dos y tirar para adelante, entonces. Bueno, pero es que... Pero ya te he nombrado. Pues ya voy a cobrar 30. ¿Ya te he nombrado 30? Ya yo estoy nombrado. All right. Pero en realidad... Yo necesito que tú me des un poquito de agua, porque... A ver, a ver. ¿Dónde se habrá metido a Pirina, Dios mío? Después de 20 años encontrarla y... ¡Aspi! ¡Aspi! ¡Ay! Yo te venía buscando, pero... Me encontré con... Y yo salí buscándote a ti. Yo... ¡Espera, espera! Voy a decirte algo. ¿Qué? Eh... No me digas que no vas a aceptar el trabajo. Bueno, lo que pasa es que... A mí me daría pena verte trabajando en mi casa. ¡El aracavaca está aquí! ¿Quién es ese? El... El marido mío que está ahí. Ese es él, el aracavaca. Con el que yo... ¿El gordito? Sí, sí, sí. Contratado por ti. ¿El de la panza y macos? Sí. Es que sí. Y ese es el hombre con el que tú te casaste a ti. Bueno, lo que pasa es que uno... Tú sabes, a veces hay ese perro. Está bien, Aspirina. Está bien. Está bien, Aspirina. De todas maneras, yo quiero contratarte, que tú seas mi empleada. Y óyeme, ¿qué? ¿Qué? Y necesito que te quedes por las noches también. ¡Uy! Para que... No por nada. Yo no estoy planificando nada especial, pero necesito que... Que te quedes por las noches, porque... Yo tomo una patillita a las 3 de la mañana y a veces... A veces me quedo dormido. O sea, que tú quieres que yo... Que tú me de la patilla. Me vas a dar el trabajo, pero tú quieres que yo esté con dormida. Sí, porque así tú me das la patilla por la noche. Ah, bueno. Pues déjame yo llamar. ¿Eh? Déjame yo llamar para... ¿A qué? A mi pareja. No, no, no. Tú no tienes que llamarlo. Si está ahí atrás, puedes hablar con él. No, ese es mi marido. Al que yo voy a llamar es a mi novio, para decirle que conseguí un trabajo con dormida. ¿No? Pues bien. Cómo особo con dormida, mejoros ha sido. Cuando comparte이다, ya te puedo ponerlo.